Venga, Paola, adelante. Tienes que arrastrar las palabras de arriba, las que están en el circulito, y colocarlas abajo. Guerra. Estupendo. Eh... Guiso. Bien, muy bien. Recoger. Las cabalas en G, dice la regla de ortografía, se escritan con G o con J. Con G. Estupendo. Gigante. Bien, muy bien. Jirafa. Estupendo. Ejercicio. Estupendo. Muy bien, vamos a otra. Rugir. A ver, a ver qué pasa ahí. Bueno, eh, bájala si quieres y lo pruebas. Estupendo. Encoger. Bien, muy bien. Ginete. Piensa lo mejor. Ah, ya estabas tú pensando que no estaba bien, ¿verdad? Bien, muy bien. Jersey. Bravo. Guepardo. Guepardo. Bravo. Guitarra. Muy bien. Muy bien.